Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos a pasar un poco de miedo Ponte auriculares Sube el volumen Tampoco te pases, no te quedes sorda o sordo Y luego me eches a mi la culpa, ¿sabes? Un pelo Vamos a empezar, ¿vale? Que ahora mismo no se me verá Pero es para darle emoción, ¿vale? Cubo se levante uno de estos ya, apaga y vámonos No te pongas, no te metas ahí, por favor ¿Qué ha sido eso? Vale, ahí me quedo No, no, ya se ha ido, ¿no? Se ha ido Se ha ido Dime que sí, por favor Pero quédate donde estabas ¿Qué estás haciendo? No me digas que eso es lo que va a hacer Resucitar Lo sabe Corre, vete de ahí No vayas tan lento Corre, ¿quieres correr? Ya queda Qué susto Pensaba que se había asomado Vale, voy a estar todo el rato mirando a la puerta Ay, es que No sé dónde mirar Ay, es que No sé dónde mirar No, 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 no Me he quedado oscuras Me he quedado oscuras Me he quedado oscuras Este me suena de haberlo visto, ¿eh? Pero no me acuerdo lo que pasaba Silla Quédate ahí Ay Silla Quédate ahí Ay Ay Me han apagado las luces Gracias Pero deja de corretear, niña ¿Qué tan mal está? Ay Ay Hoy no vamos a dormir, ¿eh? Hoy no dormimos La tele se ha encendido Por favor, no entre, señor Señor Por favor Ven a detrás Ay Ven a detrás Ay Estamos a oscuras Que alguien encienda la luz, hombre Por favor Que no se ve nada Hola ¿Cucú? Vale, vamos a contar Uno Quieto ahí, ¿vale? Yo no he hecho nada ¿Qué deseáis, señor? ¿Vale? Se escucha Una niña llorando Yo no le he hecho nada, ¿eh? La niña del aro No, no, no No me lleves contigo, por favor Déjame aquí Déjame que yo estaba muy cómoda En la silla No es muy cómoda No es una silla gamer Pero es una silla Déjame ahí Deja ¿Qué quieres? ¿Un abracito? Pues no